Sí, 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 que puedes hablar, Jesús. A ver, yo, chavales, para que quede claro, estoy con un amigo que está aquí, pero no le apetece salir, así que si escucháis una voz, no soy yo, que estoy loco y tengo gente en casa de Ocupa. Es un amigo que si pierde en Clash Royale va a partir el móvil. Enseña la parte de atrás del móvil a los espectadores, Jesús, que vean lo que pasa al Samsung S7 cuando le das de golpe contra la mesa. ¡Hola, gente! Estamos aquí en 1x1 contra Less. ¡Gerry, qué tal, tío! ¡Aquí estamos, chavales! En un 1x1 aquí con Control Freak de Mord Warfare. ¡Que no me dejas ir a Tomahawk! No siento si estaba de campeano de la roca, pero me pone dentro de 4 segundos. ¡Pues sí! ¡Tío, qué chetao, macho! ¡Joder, qué arma más buena! ¡Qué dices! ¡Joder, tío! ¡¿Ha bajado la salud?! ¡Que no le baja nada! ¡Que esta arma mata así, tío! ¡Eh! ¡Menos mal, tío! Yo estaba ragueando, ¿sabes? ¡Me gana! ¡Apete que me van a ganar! ¡Va a ser puto móvil, eh! ¡Ah, vale! ¡No me ganes! ¡No, no! ¡No me ganes! ¡No me ganes por tu puto bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Jesús, tío! ¡Ay! ¡Tío, que sale en el vídeo partiendo el móvil que lo han tirado al suelo de la habitación! ¡Tío, le han metido patadas, tío! ¡¿También jugaron?! ¡Mira! ¡Mira por lo que me ha quedado tu dedo! ¡Tío, estoy muy rojo, tío! ¡Jesús, tío, para! ¡¿Qué haces, tío?! ¡No puedo jugar, tío! ¡Pero para de pojear, cabrón! ¡No puedo jugar con Brausers 7, aguantad en la OSI! ¡La parte de atrás no, pero en la pantalla sí te es tu tipo! ¡Ja, ja! ¡Me he roto! ¡No me he roto! ¡No me he roto! ¡Ja, ja! ¡Dice, me he roto un nudillo dándole puñetazo a la pantalla y no se ha roto! ¡Ja, ja! ¡Que ¿dónde estás?! ¡Dónde estás?! ¡Dónde estás?! ¡Hala, al puto suelo! ¿Eh? ¿Estás bien? ¡No, no! ¡Hoy no! ¡Otro día! ¡Ah, pensaba que...! ¡Toma! ¡Pensaba que había rebotado mi Tomahawk, tío! Madre mía, tío, David, tío Dime Tú, no seas cerdo, tío No, tío, qué enfojeada Qué enfojeada ¿Qué es eso? Tú, que vas a enfojear mucho, eh, pero mucho, mucho Toma ¡No! Venga, va No me gusta la arma esa, tiene ¿Cómo te has callado, eh? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Tú también estabas con el cambio de fase Ya, por eso he apuntado, nada más Te juro que me he rayado mucho, eh, pero mucho Venga, vamos tú, que tengo algo de prisa, David ¡Afuera! No, que no, que no, que no, que me han matado así de una... Madre mía, tú me has esponjeado mucho No jodas No jodas Joder Joder, dice Jesús Tío, no me funciona el botón de bajar el volumen Dice, bueno, dice, bueno, qué cojones, me voy a echar otra ¡Dios mío! ¡Te he escuchado, te he escuchado, te he escuchado! ¿Cuál? Vamos, vamos, acércate ¡Ah! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, let's get ready! ¡Pastiamor! Sí, tío, ya se lo he clavado una vez y lo quiero clavar más veces Tío, David, no es justo, tío ¿Por qué no? Tú no tienes un colega partiendo el móvil en tu habitación, tío Es que te lo juro, cuando veas el vídeo y ves que se levanta, tío Se ve como pegado golpes ¡Eh! ¡Te he escuchado, pero no te lo doy! ¡No, muérete! ¿En serio te ha contado la baja? ¿En serio? Sí Esa te la debía, si lo sabes ¡Hasta un toque más dos! ¡Hostia! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Qué cabrón eres, tío! ¡Vamos! ¡360 ahí! ¡Motivación! ¿Dónde estás? ¡Amporto! Vale ¡Oh, Dios! Dice Jesús ¡Joder! Eso digo yo ¿Dónde estás? ¡Dios, dios, dios! ¡Otia! ¡Qué cabrón de avicio! Yo no me quedo campeándote, tío. Sí, me empiezas a buscar que es diferente. ¡Eh! 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 Te conozco demasiado ya. Venga, vamos, tú. Sí, vamos, venga. Venga, leguerri, toma. Saludos. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, los huevos! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Ja, ja, ja! Yo me he hecho lo mismo, tío. Nos hemos tirado y nos hemos recargado la vida, tío. ¡Dios! ¡Hola, pillo! ¡No te vas a por las tres! ¡Que se lo cree él! ¡Sí! ¡¿Qué dices?! ¡Que casi parto los cascos! ¡Ja, ja! ¡Pero qué rata eres, tío! ¡Me piro! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, David! Bueno, chavales, si queréis más vídeos de estos, ya sabéis, dad muchos likes y poned con qué arma queréis que juguemos y nosotros jugamos. ¡Vuelve a conectar el mando! ¡Que se defiende desde el vídeo! ¡Venga, chavales! ¡Que si queréis ver cómo parto el móvil más veces! ¡Que nada! ¡Que os paséis por el canal de David y de Alex Harry! ¡Ara, ya está! ¡Venga, chavales! ¡Hasta luego! ¡Araguer! ¡Araguer! ¡No tienen las pirutas del cristal, tío! ¿Y qué pasa? ¿Comes en el suelo o qué? ¡No, tío!